Pero yo, oír tu voz, pensar en ti Y ya no sé lo que es vivir No sé pensar si tú no estás Cada rumor que llega a mí No sé pensar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y ya desmantelar tuya vida Murió la flor de ti Tu esencia verde Y ya desmantelar tuya vida 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 Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Y ya desmantelar tuya vida No sufres bien Quizás mañana no es proyento que de atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que tu sendero alucinará Y volveré Como una vez que returne a tu vida Esperas que pronto volveré y me quedaré Por eso fue que siempre, siempre tú me das Que tú me das Nuestro amor renascerá Hubo una vez, un gran rey Que tenía muchas tierras, un castillo, un amor Pero la alegría de este rey Su aplauso terminó con su gran amor Ay, el rey No puede ser feliz porque no tiene un castillo ni amor Ay, el rey No puede ser feliz porque ha perdido ya su amor Yo también contigo fui feliz Pero igual que el rey perdí mi amor Mi vida está vacía sin ti Ay, el rey Ay, el rey No puede ser feliz porque ha perdido ya su amor Ay, el rey No puede ser feliz porque ha perdido ya su amor Ay, el rey No puede ser feliz porque no tiene un castillo ni amor Magnífica voz, excelente artista Muy aplaudida no solamente en nuestro país Sino en presentaciones internacionales Patricia Maldonado